Mencionando tu nombre, me levanto a medianoche Soñando con amores, en un jardín de flores Mencionando tu nombre, me levanto a medianoche Soñando con amores, en un jardín de flores Mencionando tu nombre, me levanto a medianoche Mencionando tu nombre, me levanto a medianoche Soy amor con amor hermoso en mis corazones Mencionando tu nombre me levanto a medianoche Te toco y no te siento Y solo te mantengo en mis pensamientos My girl Hey chica, ven dame tu corazón Ven dámelo, dame loco que todo mi sentimiento Es lo que yo siento, no miras que adentro Y yo no te miento Te siento mencionándote, recordándote Extrañándote, wey, imaginándote Sigo amándote, sigo queriéndote Sigo habliéndote Mencionándote, recordándote Extrañándote, wey, imaginándote Sigo amándote, sigo queriéndote Sigo habliéndote, entornándote Mencionando tu nombre Me levanto a medianoche Me levanto a medianoche Soñando con amores Soñando con amores En un jardín de flores No, yo no voy a esperar por ti A esperar que dejes tu man Luego vengas donde mi No baby Yo la tuve Conmigo aprendí a soñar Ya yo estuve Con ella fue que andaba en otro lugar Yo la tuve Lo que que le hizo llegar Ya yo estuve Tú me metí mano Mi hermano No me voy a enojar Yo canso a los parís acompañada Y cuando me besé Te escapa una mirada A tu man Tú le estás mintiendo La verdad no le estás diciendo Le estás mintiendo Tienes que hablarle claro No le metas tan de excusa Ni te pongo con la perro girl Dile que un tiempo Te hice llegar a mí Cuando tú te ofrezabas En el condado mi suite Hace tiempo que uno pasa por aquí Desde el día que te hice para mí Dile conmigo O el fuertazo que pedí Dile que tampoco voy a rebullar por ti Porque tú le vienes Y no le dices la verdad ¿Por qué? De que te vi Tú todavía estás en tu lapete Que en fin a tu casa Y te busqué Y te llevé A la disco Y te voy ayer Y debuto Rávidamente Te sometí Y como yo A ti Que no te lo he hecho nadie ¿Por qué? Por la forma que te traté Por la forma que te abracé Por la forma que te besé Girl Y tú Todavía sigue mirando con él Y yo Todos los días cambio de mujer Girl Y yo me recuerdo El jacqueo que tuvimos Girl Y yo me recuerdo Todos los besos que nos dimos Girl Y yo me recuerdo Esa noche que vivimos Girl Y todas las cosas buenas Que tú y yo hicimos Y tú Todavía sigue mirando con él Y yo Todos los días cambio de mujer Yo la tuve Conmigo aprendí a soñar Ya no es tuve Con ella Pues que ando En otro lugar Y yo me recuerdo Yo la tuve Con ella Y yo me recuerdo